Mufasa Mufasa Ya sabes que eres un tonto, la controlaba ella a ver si vas el futuro a controlar Dime, tu cree que eres bueno en batalla solo escuchando al chuty Dime si te sabes todas mis frases te apodan mi grupoie Dime que no, yo no soy tu grupoie me da hasta puta vergüenza no tienes carencia dices el chuty y yo te reviento, grupo Yo no tengo carencias, tengo inteligencia esto está en la radio y es alta frecuencia Ten cuidado, no soy Eminem, me tratas tú como una eminencia Estos son años luz a base de latencia Pero si tú dices todas las putas mismas rimas Lo que pasa es que quedas en evidencia Hermano, que te voy a reventar, te voy a aventar por una ventana Muere, eres como el clérigo Y mueres por el vértigo, un médico y su negligencia Ten cuidado, que yo creo que al final vas a perder por el caso de la ciencia Última Pero eres muy malo, en tu rap hay yo de marcias carencias Aunque yo me pueda ahora atrapar Ten cuidado, que te dejo en evidencia ¡Tiempo! A la de 3, 2, 1, el Coto